Comenzó la repavimentación del camino de acceso al Parque Natural Laguna de Gómez. Las tareas se realizan en la mano que va desde la Ruta Nacional Nº 7 hacia el Parque Natural. La financiación de esta obra es a partir de un convenio que se firmó con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual aportará 2 millones y medio de pesos para la realización de la repavimentación de un tramo de los primeros 4 kilómetros. Por suerte pudimos comenzarla, después de varios retrasos y demás, finalmente y felizmente la pudimos comenzar. Deseábamos haberla empezado ayer, pero bueno, obviamente por razones del paro municipal no podíamos garantizar la presencia de Inspección General y otros empleados que eran necesarios que estuvieran aquí trabajando, comenzó hoy. Hoy se está haciendo todo el trabajo reclamado, es decir, levantar toda la cinta asfáltica existente para que sea reemplazado en su totalidad. Esto va a ser un trabajo, en los primeros tramos va a ser así, después va a haber partes que van a ser de repavimentación. El tiempo de trabajo es, bueno, aproximadamente se van a hacer 300 metros cada dos días de trabajo, íntegro, así que bueno, estimamos que va a ser un plazo bastante corto, el que nos va a demandar toda la totalidad de la obra que reiteró es la mitad del camino al balneario. Son 4 kilómetros que fueron los que fueron licitados, lo otro está presentado en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, lo tiene incorporado para el presupuesto el año que viene la Ministra de Obras Públicas, así que bueno, esperemos que el año que viene se pueda completar todo el tramo hasta la laguna propiamente hecha, inclusive hemos pedido también los fondos para repavimentar el camino interno de la laguna que está pavimentado, pero bueno, eso ya será materia de discusión del año que viene y del presupuesto del año que viene, entendemos que no va a haber inconveniente y que va a estar aprobado y que seguramente lo vamos a estar haciendo el año que viene también. Respecto al autódromo, estamos trabajando en los caminos alternativos, estos son los caminos de salida hacia la ruta 188 y seguramente en el momento de la salida de la carrera se hará solo una mano, este camino se habilitará solo una mano y se habilitarán los caminos vecinales como mano de ingreso a la laguna hasta allí, digamos. Tenemos que entender que son tal vez no más de 3 o 4 fines de semana al año y por el espacio de 2 horas a media tarde, digamos, así que bueno, no es que algo que complique demasiado, las carreras terminan generalmente a las 14, 14.30, son 2 horas de salida, a las 16.30 está todo absolutamente normalizado, así que creemos que con eso va a ser suficiente.